Realmente es muy gratificante que el doctor Efraín haya venido personalmente hasta acá, hasta el departamento del Amazonas, a perseguirse de este caso o realmente de esta vivencia que están teniendo nuestros hermanos indígenas en los diferentes corregimientos del departamento y además de eso en la Riviera del Río y en la carretera. Realmente esperamos que sea de gran apoyo, de gran ayuda que haya venido él y que pueda llevar estas necesidades que tienen nuestros hermanos indígenas allá al Congreso para que realmente se venga ese beneficio, reciban ese beneficio y reciban ese apoyo por parte del gobierno. Entonces me parece muy gratificante que hayan venido a perseguirse de este caso y que nuestros hermanos puedan tener estos beneficios y puedan tener una vida diferente y que puedan también tener como dejarle esa vida también a los niños que apenas están creciendo y que apenas están entendiendo cuál es el sentido de la vida y dónde están viviendo en este momento. Entonces realmente es muy bueno que haya venido el presidente del Congreso aquí al departamento del Amazonas y que realmente esperamos que vuelva más seguido y que vengan otros personajes del gobierno que vengan aquí al departamento del Amazonas.